La maestra Samara Ortiz Becerra, docente de artes en la unidad educativa Chignahuapan, nos comparte cómo esta institución, preocupada y ocupada por el desarrollo integral de sus estudiantes, implementan nuevos talleres para el desarrollo de sus habilidades. Sí, claro que sí. Mira, el nuevo director ha estado implementando muchas actividades para los jóvenes. Entre ellas se formaron unos clubs, que está el club de nutrición, el club de emprendimiento y el club de ciencias como tal, o de experimentos. Esto con la finalidad de que los chavos también tengan actividades extras y que se motiven, que empiecen a ver más que nada qué parte o qué materia les gusta más o más o menos que se vayan perfilando para lo que quieren estudiar. Mira, cada cierto tiempo hemos estado cambiando los clubs. En esta ocasión tenemos el club de nutrición, en donde se pretende también que ellos empiecen a analizar las diferentes situaciones con respecto a la salud, sobre todo en el área de comida. Se les está dando las herramientas para que ellos puedan conocer qué alimentos son los mejores para ellos. Se están tratando igual temas como la anorexia, la bulimia y todo lo que enfoca la parte de la salud. Y pues obviamente ellos también está la parte divertida para ellos, que es que realicen sus recetas, que vean los ingredientes, el trabajo en equipo. Pero te digo, sobre todo en ese club está la parte de que ellos empiecen a comprender y a conocer la parte de la salud y la importancia de esta. En el club de emprendimiento los chicos están aprendiendo desde cómo formar una empresa, crear su marca, la publicidad o cómo se pueden empezar a dar a conocer ellos. Está en la parte de producción igual, ellos tienen que hacer sus productos y la escuela nos está apoyando en que se pueda hacer la venta aquí. Ellos ponen su punto de venta cada día a la semana para que se les pueda apoyar en esa parte. Este club, te digo, yo creo que lo más importante es que ellos empiecen a aterrizar lo que los espera allá afuera. De que no es fácil empezar una empresa o generar costos, porque incluso ellos tienen que aprender eso. ¿Cómo van a sacar los costos para saber cómo van a vender su producto? Y bueno, también aquí se trabaja mucho la parte del trabajo en equipo. Y en la parte del club de ciencias experimentales, pues es eso. Primero se les da la teoría, se les da el experimento que van a hacer y cómo se puede aplicar la teoría en el experimento. Y pues obviamente el perfil de estos alumnos va más enfocado a la parte de ciencias. Los alumnos que están en ese club son los que les gusta más la parte de matemáticas, de física, de química, justo por el perfil que tiene este club. Pues invítalos, ahorita ya van a empezar las reinscripciones para bachiller. Igual estamos recibiendo para secundaria. Se están haciendo muchas actividades extras para el crecimiento y desarrollo personal de los alumnos. No solo académico ya, sino desarrollo personal de ellos. Se vienen muchos proyectos nuevos, entonces pues que ojalá se da a conocer esto y pues que la escuela igual empiece a crecer más.